Esta es la vida, fue solo una ilusión, sigo enterrado, no hay manera de escapar, despiértate, mira hacia el cielo y ve, soy un joven tipo, y no puedo más, porque si así llegué, si me voy, poco sí, poco no, siempre sofre el viento, nada ya me importa a mí, a mí. Mamá, maté a un hombre, hace un arma en su cien, disparé y lo asesiné, el mamá, él noció recién, pero hoy lo he terminado y lo admiré. Mamá, no te quise hacer llorar, si ves que aún no regreso en la mañana, sigo igual, tú sigo igual, como si no te importara. Tardes, mi hora llegó, siento el frío en mi interior, y en mi cuerpo el dolor. Adiós, digo a todos, me embarcho ya, debo ir a enfrentarme a mi verdad. Mamá, no quiero morir, pero a veces desearía no haber nacido. Música Veo la silueta de un pequeño mundo, Caramush, caramush, haremos el fantango Renunciar el alma, huelta y asustándome Galileo, 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 Galileo se gana ¡Alímico! Nadie me ama, soy un pobre tipo Un pobre tipo y pobre su familia Sálvenlo ya de esta monstruosidad Fácil fin, fácil voy, me dejarán ir ¡No te dejaremos y déjenlo! ¡Ya no te marchará, déjenlo! ¡Ya no te marchará, déjenme! ¡No te marchará, déjenme! ¡No te marchará, déjenme! ¡Déjenme! ¡Dom, nom, 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 nom! ¡Mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía, déjame! Él llegó, apartó un demonio para mí ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! Pensaste que podías escupirme así ¡Oh, amarme, dejarme y verme morir! ¡Oh, ne! ¡Eso no se hace neve! ¡Déjame salir! ¡Tengo que salir de aquí ya! ¡Eso no se hace neve! ¡No te marchará, déjenme! ¡Súper no se hace neve! ¡Súper no se hace neve! ¡Mueno te marchará, déjenme! ¡ צáritas y vieras! Nada es importante, ya lo pueden ver Nada es importante, ya nada me importa a mí Siempre sopla el viento